de la mañana, 39 minutos y vamos a hacer un recorrido por algunas de las subregiones antioqueñas. Comenzamos en el Urabá, pero en la zona del Atrato, en el municipio de Vigía del Fuerte. Avanza la construcción de viviendas para 50 familias que tradicionalmente se inundaban y que esperan poner fin a esta situación. Este grupo de familias quedará reubicado en una zona que le mejorará su calidad de vida y que además ayudará a que no corran tanto riesgo con el tema de las lluvias. En el municipio de Vigía del Fuerte se adelanta la reubicación de la vereda San Miguel, un sector de la localidad que ha sufrido diversos inconvenientes debido a la temporada de lluvias. Es una población que está ubicada en un sitio inundable, que con mucha frecuencia era el primer pueblo del municipio que se nos inundaba. Ahora quedó reubicado en una zona en donde jamás se volverá a inundar. Este proyecto comenzó con 33 viviendas, pero debido a la necesidad de esta población se extendió hasta 50, logrando que más de la mitad de los habitantes de este barrio sean reubicados a mejores condiciones. Trae un beneficio inmenso, porque igual lo que más anhela una familia en cualquier lugar del país o del mundo es tener un techo propio para todo el núcleo familiar. Y eso, por consiguiente, ayuda a mejorar las condiciones de vida de la familia. Las viviendas estarán listas a finales del mes de diciembre y se espera que la nueva administración continúe con el proyecto y así reubicará la totalidad de la población. Seis de la mañana, 41 minutos, viajamos al oriente porque hoy en el municipio de Río Negro se estará realizando el Encuentro Solidario del Oriente Antioqueño, en el que se desarrollará el tema de la economía solidaria, una alternativa para el desarrollo sostenible, una iniciativa de la Fundación Solidaria del Oriente Antioqueño. Con este evento se pretende generar espacios que reconozcan al sector solidario como principal instrumento para enfrentar los retos que trae la globalización, así como también lograr una mejor comprensión de la cultura solidaria y una integración de cooperación entre las diferentes organizaciones. Este encuentro se realizará en la institución educativa Julio Sanín desde las 9 de la mañana y se hace extensiva la invitación a toda la comunidad del Oriente Antioqueño para que participe de esta jornada. Y seguimos en la subregión del Oriente, a las 6 de la mañana y 42 minutos, hablamos ahora del municipio de Granada, allí se están adelantando proyectos con jóvenes que buscan que se unan en torno a actividades para recuperar diferentes espacios públicos que se encontraban descuidados y además aprovechar el tiempo libre. Con este proyecto serán beneficiados jóvenes con problemas de drogadicción, vandalismo o víctimas de la violencia, logrando que se adelanten actividades de recuperación de fuentes hídricas, cultura del reciclaje, fortalecimiento de la cultura, creación de empresas y fomento del deporte. A esta iniciativa se han unido instituciones como la Policía Nacional, la Alcaldía, la Parroquia, el Hospital, entre otras organizaciones que buscan recuperar la vida de estos jóvenes y ofrecerles mayores oportunidades. 6 de la mañana, 42 minutos y en el municipio de Caicedo se está construyendo el Centro de Acopio Agropecuario que tiene como fin ofrecerle a todos los campesinos de la localidad mayores ventajas productivas y de comercialización. Con este proyecto se le garantizará a los campesinos el aprovechamiento de la cosecha y además se abrirán negociaciones para comercializar en la ciudad de Medellín. En el municipio de Caicedo avanzan las obras de construcción del Centro de Acopio Agropecuario. Un proyecto que beneficiará a todos los campesinos de la localidad, pues sus productos agrícolas serán mejor administrados y comercializados. A los campesinos de Caicedo esperamos que con este Centro de Acopio Agropecuario no se les va a volver a perder ni una naranja, ni un plátano, ni un guineo, ni una yuca, ni una racacha. Allí va a haber un intercambio permanente, en este Centro de Acopio Agropecuario se comprarán todos los productos. Con una inversión de 320 millones de pesos, este Centro de Acopio Agropecuario buscará que haya un intercambio comercial permanente de los campesinos con los distribuidores, que puedan enviar parte de su producción a la ciudad de Medellín y que se establezcan relaciones comerciales sólidas. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Que haya un fuente de trabajo y que mejore la calidad de vida y la calidad económica de todos nuestros campesinos. Este Centro de Acopio estará listo a finales del presente año y funcionará por medio del Fondo Rotatorio Agropecuario que administrará y gerenciará este proyecto. Es tiempo de hacer una primera pausa para comerciales muy corta y regresamos en segundos con más información de utilidad a primera hora.